La vida de un perro en el mercado Nos acabamos de comer el mejor ceviche de Miami En Jello Cream Farmer's Market En North Miami O Hollywood El mejor ceviche Quedó así El restaurante O el puestito de mercado se llama Don Rodone Definitivamente valió la manejada Por una hora hasta llegar acá a North Miami El mejor ceviche de Miami hasta ahora El mejor ceviche de Miami Te pongo la cámara y se esconde Seca, seca, seca la cara Seca, seca la cara Seca, seca, seca ¿Qué opinas? ¿Deberías venir o no deberías venir? Sí, debería Sí, debería No pensábamos venir a la playa Pero una vueltita por la playa Pero con zapatillas No te podés meter No te podés meter Pero con zapatillas No te puedo decir